Cualquier ciudadano que atestigüe la agresión contra un menor de edad por parte de sus padres o tutores con la justificación de corregir su conducta, ahora puede reportarlo ante las autoridades a través de cualquier teléfono de emergencia, inclusive el propio agraviado. Este jueves diputados locales aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar términos como castigos innecesarios y se parte del principio de la crianza respetuosa que apela al diálogo y a la empatía, para dejar atrás las prácticas de violencia o reprimendas físicas. La propuesta fue enviada por el gobernador Enrique Alfaro y respaldada por mayoría de diputados. En particular el panista Hernán Cortés mencionó que los castigos para los agresores que irían en función de la gravedad de la agresión pueden alcanzar hasta la pérdida de la patria potestad del menor, pero también hay implicaciones penales. El legislador explicó que estas reformas buscan facilitar la denuncia de maltrato infantil para que cualquier número de emergencia sea capaz de redireccionar el reporte al área correspondiente, de manera que no sea necesario buscar las áreas especializadas en niñez para que haya intervención. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.